¿Quieres mantener el peso perdido? ¿Quieres evitar el rebote? ¿Intentas todas las dietas y vuelves a rebotar? ¿Ya estás harto de pensar que todas las dietas tienen rebote? Pues quédate a ver el video porque vas a aprender realmente que el culpable eres tú. Aquí te voy a explicar por qué. Entonces depende de ti volver a hacer las cosas bien y tener los resultados que quieres a largo plazo. Entonces vamos a platicar de muchas cosas, sobre todo de la resistencia a la insulina. Vamos por el punto número uno. ¿Existe el rebote o no existe el rebote? Sin duda sí. La obesidad es una enfermedad crónica que significa esto que no se quita durante el tiempo recurrente, es decir, vuelve a aparecer después de que hayas perdido peso y sobre todo algo bien importante es que es progresiva. Te puede ir haciendo aumentar cada vez más de peso. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú pesabas 80, bajaste a 70, luego volviste a aumentar a 85, volviste a bajar a 70, luego te fuiste a 90, volviste a bajar a 70 y cada vez la subida puede ser más alta. Entonces esto es muy problemático. ¿Por qué sucede todo esto? Uno, y esta parte es bien importante, esto es a largo plazo. Entonces lo que nos cuesta trabajo es mantener un nuevo estilo de vida. Por eso vas a ver que en este canal siempre le hablamos de estilo de vida. Lo que tienes que hacer durante mucho tiempo, no solamente un pequeño rato. Entonces acuérdate de esto, buscamos estilo de vida. No lo hagas y lo dejes de hacer porque por eso te va mal. Ahora, el segundo punto bien importante. Si yo hago las cosas bien, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a hacer dieta, me pongo a cuidar de mi salud y luego dejo de hacer todo eso. Lo normal en cualquier cosa en la vida, no en el control de peso, es que pierdas estos beneficios. Tú piénsalo. Imagínate que tienes un negocio, abres un negocio, te paras todos los días temprano, atiendes bien a los clientes, tienes bien surtido tu negocio, haces todo perfecto y te empieza a ir muy bien, empiezas a ganar mucho dinero, te empieza a ir increíble. El día que tú decidas cerrar ese negocio más temprano, empieces a abrir tarde, trates mal a tus clientes, no le pagues a tiempo a tus proveedores y entonces todo se empieza a ir a la mierda, así literal, todo te empieza a ir mal, significa que te rebotó la pobreza. No digamos tonterías, no queramos tapar el sol con un dedo. Si me vuelve a aparecer la pobreza es porque yo volví a hacer las cosas mal. Entonces tengo que ser cuidadoso, lo mismo con mi alimentación. Si yo hice cambios positivos que me ayudaran a perder peso, mejorar mi salud, tengo que mantenerlos a lo largo del tiempo. Y esto se conjuga con algunos aspectos fisiológicos, como cuáles, como la regulación neuroendocrina del hambre. Recuerden que cuando nosotros vamos perdiendo peso, nuestro cuerpo es como si hubiera perdido todas, bueno, no como, ha perdido sus reservas energéticas. Imagínate que tú perdiste dinero, no te gustaría recuperarlo. Bueno, sin duda tu cuerpo durante un tiempo piensa en lo mismo. Después se hace un set point, un punto de equilibrio y entonces ya no te pide subir tanto. Pero al principio el cuerpo trata de readaptarse. Bueno, de readaptarse, pero aparte de recuperar esos niveles. Uno que hace, aumenta la producción de grelina, aumenta la producción de leptina. Entonces vas a tener más hambre, más ansiedad. Vas a aumentar el número de microvillosidades. Vas a tener mayor antojo por los carbohidratos. Vas a estar más ansioso y eso detiene la pérdida de peso. Y vuelvo a repetir, en algunos momentos te va a hacer hasta comer de más y volver a ganar peso y grasa. Y otro punto muy importante, muy, muy, muy importante. La sensibilidad a la insulina. A ver, ¿qué es la sensibilidad a la insulina? Porque siempre hablamos de la resistencia a la insulina y todo el mundo hablamos como que conocemos mucho de la insulina. Pero, ¿qué es la verdadera sensibilidad a la insulina? La sensibilidad a la insulina es la capacidad que el cuerpo tiene de aprovechar la insulina para utilizar los nutrientes. Así de fácil y así de sencillo. Si yo tengo una alta sensibilidad a la insulina, ¿qué significa? Que mi cuerpo tiene una gran capacidad de utilizar la insulina de forma eficiente para, vuelvo a repetir, utilizar la glucosa y almacenar nutrientes. Todos de aquí nos quejamos de la resistencia a la insulina. Si yo soy resistente a la insulina, ¿qué significa? Que mi cuerpo no es eficiente para captar nutrientes, para almacenarlos y, sobre todo, para utilizar de forma eficiente la insulina. Por eso, cuando mi cuerpo no utiliza de forma eficiente esa insulina, trata de producir más insulina, que ese es el hiperinsulinismo. Entonces, en resumen, métete esto en la mente. Si tú estás gordito, estás comiendo mal, estás comiendo un exceso de carbohidratos y tienes resistencia a la insulina, ¿qué tratas de hacer? Mejorar esa sensibilidad a la insulina. ¿Cómo mejoras la sensibilidad a la insulina? Recortando carbohidratos, perdiendo peso, obviamente, y haciendo ejercicio. Entonces, si yo recupero la sensibilidad a la insulina, ¿qué significa? Que ahora mi cuerpo volvió a ser muy eficiente para almacenar nutrientes. En resumen, para engordar. Entonces, yo he oído a gente que tiene un error así inmenso y dicen, es que la dieta cetogénica es mala porque puede dar rebotes fuertes. Yo ahí es cuando luego me quiero dar de topes y digo, a ver, ¿cómo va a ser mala? La dieta cetogénica aumenta de forma importante la sensibilidad a la insulina. Hace que tu cuerpo se vuelve eficiente para utilizar nutrientes. Y como se vuelve eficiente para utilizar nutrientes, porque mejoró la sensibilidad a la insulina. Ahora, cuando comes de más y vuelves a comer como loco y no cuidas porciones y te azotas y le exageras y comes de todo. Obviamente, vuelves a engordar de una forma más eficiente, que tú lo vas a ver como algo malo. Pero no es que sea algo malo, es que tu cuerpo está aprovechando mejor los nutrientes. Es como si tú te quejaras de que llevaste tu carro a afinar. Imagínate que llevas tu carro a afinar y ahora te quejas de, ay no, es que le hago tantito al acelerador y acelera un montón. Avanza bien rápido y te quejas de eso. No, no, no. Y aparte de que avanza bien rápido, pues ya casi no gasta gasolina y eso te genera molestia. No, a ver, eso es lo que estamos buscando. Yo estoy buscando que mi cuerpo aproveche de forma eficiente los nutrientes por mejorar sensibilidad a la insulina. Ahora, eso se oye como que sería malo porque me hace engordar. Sí, sin duda sería malo porque me hace engordar. Pero no me haría engordar si yo no me pusiera a comer mal y no dejara de hacer ejercicio. Vuelvo a repetir el punto que les decía hace unos minutos. Estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida. Si tú no generas un nuevo estilo de vida en el que hagas dieta cetogénica de forma continua. No quiero ser dramático decir sin fallas porque todos somos humanos y podemos fallar. Si haces ejercicio de forma continua, si tienes un buen nivel de sueño, si te suplementas de forma adecuada, obviamente haces todas las cuestiones básicas. Ejercicio, ya lo dije, descanso, alimentación, que son los tres puntos más importantes. Y el cuarto que les digo siempre, suplementación, vas a estar perfecto y mejor que nunca. Entonces, les voy a platicar un poquito de algunos puntos para que no se me vaya ninguno de la sensibilidad a la insulina, de el rebote. A ver, ¿cuáles son los factores que afectan la sensibilidad a la insulina, la resistencia a la insulina? Uno, la dieta. Recuerda, mientras más carbohidratos metas, vas a tener más problemas para tener resistencia a la insulina. Vas a disminuir esta sensibilidad. Punto número dos, actividad física. Recuerda que la actividad física y el ejercicio van a aumentar el número de receptores en la superficie celular. Por lo tanto, va a ser más eficiente la captación de glucosa y el control de glucosa y la sensibilidad a la insulina. Entonces, no dejes de hacer ejercicio. Punto número tres, el peso corporal. Todos sabemos que las personas obesas y las personas que tienen mayor inflamación van a tener mayor resistencia a la insulina. Entonces, es importante que tengas un buen peso. Y genética. Hay algunas, algunas literal razas. Por ejemplo, los mexicanos, los indios pima. Tenemos mayores probabilidades de volvernos diabéticos. Aún con menores cantidades de sobrepeso. Entonces, la genética, sin duda, es importante. Igual, los pacientes nórdicos han demostrado que pueden tener mayor peso sin necesidad de volverse diabéticos de forma tan acelerada como nosotros. Y obviamente, el envejecimiento, conforme va pasando el tiempo, es probable que a todos se nos altere la sensibilidad a la insulina. ¿Cuáles son los problemas que se asocian a la sensibilidad a la insulina? Uno, resistencia a la insulina, que yo ya lo mencioné, que eso va a ser prediabetes o generarnos francamente diabetes. Dos, aumento de la glucosa en sangre, que es prácticamente lo mismo. Acuérdense, la sensibilidad es simplemente esto. Que se una de forma eficiente la insulina con su receptor y se pueden captar los nutrientes. El segundo, pues ya lo dijimos, va a aumentar la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque al no embonar y no abrir cada compuerta celular, entonces la glucosa no va a entrar a la célula. Se va a quedar en la sangre y por lo tanto aumenta la glucosa en sangre. Y pues el tercer punto, riesgo de diabetes tipo 2. Bueno, espero que con esto te haya quedado claro. El rebote no aparece solo. El rebote te lo generas tú. Ya hemos platicado en muchas ocasiones que las estadísticas de rebote son muy alarmantes porque la mayoría de las personas que pierden el peso recuperan todo el peso a los 5 años, la mayoría. Pero no es porque el cuerpo esté mal, no es porque están mal las dietas, es porque nos es difícil. Son tratamientos a largo plazo. Requiere que los cuidemos todo el tiempo. Así como cuidamos nuestros pensamientos, debemos cuidar nuestros alimentos todo el tiempo. Te mando un abrazo chingón. Estamos en reto. Te esperamos ahí. No digas mañana, no digas después. Ya estamos a 22 de enero. Sí, no me equivoco. 22 de enero. Es momento de empezar. Es momento de activarte. Recuerda que tenemos todos nuestros suplementos en la tienda en línea. También nos puedes contactar para consulta en línea y en Amazon y Mercado Libre. Te mando un abrazo. Vamos a echarle un montón de ganas. Aplícate. Tú puedes. Confía en ti. No te rajes. Cuídate chingón. Amén. Acá.